Hola crack, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo estamos con el desafío, como vieron ahí, el de consigue disparos a la cabeza con una pistola. Es bastante fácil crack, pero por si acaso alguien tiene dudas, pues en este vídeo las resolveremos todas de manera muy sencilla. Pero antes que nada, recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de apoya a un creador abajo en la esquina y escribir mi código AvaX y luego darle a aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo el canal, así que gracias de verdad. A todos los que utilizan mi código AvaX. Y continuando, continuando cracks, en este vídeo, como les dije, pues veremos la guía, ¿ok? Bueno, yo no sé por qué la repito. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, es ver en el mapa, dependiendo de dónde nos encontremos, chicos. Si ustedes están, pues, aterrizando el autobús de batalla, vayan a lugares donde puedan registrar muchos cofres. Lugares con nombres sobre todo, donde hay bastantes cofres, bastantes cosas que lootear. Si están en un lugar, pues vayan a lo que tengan más cerca de cofres y así, ¿ok? Lo importante, recuerden, es conseguir una escopeta, ¿ok? Para poder disparar... bueno, una escopeta no, una pistola, que me confundo. Tenemos que conseguir una pistola para poder infligir los disparos a la cabeza. Entonces, de cualquier forma, ustedes deben conseguir pistola. Piense en el piso o en cofres, que es donde más los solemos encontrar, ¿ok? Tenemos que tener suerte, chicos, hasta conseguir una de estas pistolitas. Si luchan y luchan y luchan y nunca la consiguen, pues les recomiendo que pueden ir al lugar aquí con este personaje, ya que aquí podemos conseguir el revólver, que debería contar como pistola, ¿ok? Pero les recomiendo, pues, que lo consigan en cofres y así, ¿ok? Es más fácil y seguro. Ok, aquí tengo mi pistolita, aquí tengo mi pistolita. Vanas, una vez tenga este arma, pues lo único que quedaría es infligir daño con ella, específicamente en la cabeza. Tenemos que dar un disparo a la cabeza. O sea, ¿cuál es el truco, crack? Si este desafío, pues debería de contarnos si le infligimos disparos a la cabeza a algún monstruo. Entonces, si está cerca el paralelo, pues vayan al paralelo. Y ya solo quedaría darle en la cabeza a un monstruo del paralelo. Supongamos que este es el monstruo del paralelo, le damos en la cabeza, ¡plam! Y listo. Desafío 100% completado. Si no, pues solo quedaría buscar un enemigo. O sea, pero creo que lo más complicado es la pistola, depende de la suerte que ustedes tengan. Si ahí está el enemigo, pues, ¡pam! Disparo a la cabeza y listo. Espero que les guste el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal. Mira, aquí me estoy leyendo la biblia que dice. Biblia de las bananas. Usa el código YBX o no pasará absolutamente nada. Saludos. Nos vemos en la próxima, chicos. Usen el código y chao, chao.